¡Hola amigos! ¡Feliz tarde! En este caso, este es un ejemplo de enamular, generalización de calor seco que está en el parque, toda esta parte es un esmalte, miramos todos los dientes y cuando hayamos terminado, volvamos a circular, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. ¡Hola amigos! Espero que se encuentren muy bien, voy a hablar de los dientes, como miramos este es un maniquí, excelente, apagamos los apuntes, son 32 dientes los que tienen los adultos, si miramos están las caras oclusales, el porte de la encía y miramos lo que es los dientes de arriba que son los superiores y los dientes de abajo que son los inferiores, esa es la parte anterior y el morder es una clase 2, en estos dientes, claro porque es un maniquí. Ahora, ahí miramos que están los dientes normales, y los dientes, bueno todos los dientes tienen lo que son caries, incluso hay que hacerse limpiezas, pero para las caries vamos a revisar con un explorador, a veces hay caries y a veces no puede haber caries, y en las terceras, ahí no están lo que son las terceras molares, superiores e inferiores, porque a veces salen lo que son las radiografías panorámicas, son las que tengo allá abajo, que se toma y es de toda la boca, allá son las caras oclusales y en esa parte es donde iría la tercera, esas son las caras oclusales que hay que cuidárselas de las caries, se mira limpiar con hilo dental, cada 6 meses hacerse una limpieza, y en esta parte de aquí revisar siempre con el explorador, ese instrumento, para ver si hay una pequeña caries, porque una pequeña caries puede crecer bastante y limpiar todo esto, las caras oclusales donde mordemos de los dientes. Bueno, en este maniquí, pues miramos que hay 30 dientes, porque las terceras no están, me imagino, adentro de la radiografía, de donde no miramos, y estas son las caras oclusales de la primera, segunda, premolar superior derecha, y la primera molar como miramos, y la segunda molar. La parte de ahí es la encía, que siempre es bueno lavárselo, como le digo, y en la parte de ahí para no adquirir manchas, es bueno también que cada 6 meses hacer la limpieza, usar lo que es un poquito de agua tibia con sal, y pueden agregarle bicarbonato 2, 3 veces a la semana para que le quite las manchas, y en esa parte de ahí usar todo lo que es hilo dental, y al hacer limpieza le limpian toda esta parte en medio de los dientes, que no lo vemos a simple vista, pero es muy importante, para que no podamos adquirir el día de mañana enfermedades periodontales. Bueno, más que todo el sarro, eso es, y pues, siempre limpiar toda esta zona de atrás, ¿verdad? Y la encía, porque a veces se pone roja, o se cambia, cambia de color. Y siempre cuidar esta parte de aquí de la encía, que mira, como una parte, en medio de los dientes siempre hay un espacio, y pues, y pues usar lo que es el hilo. Ahora, en esta parte, miramos que es una mordida, este en este caso es una mordida normal. Miramos lo que son los dos centrales, que son más grandes generalmente, los dos laterales y los dos caninos. Ahora, en este maniquí, que es una forma de dientes, les quiero enseñar que generalmente en esta parte ahí hay que usar el hilo dental, porque no miramos a veces los espacios, y la encía se va inflamando y se pone un poquito más roja. Bueno, más que todo, hay que usar lo que es el hilo dental, y mirar, siempre revisar, que no vaya a adquirir una pequeña cáriz. Y aquí en la forma de cepillado, porque a veces miro que hay de casta en forma circular. Yo en el primer video que tengo, se mira la forma de cepillado. Este solo es un ejemplo, amigos. Y pues, se mira los dos centrales, la forma de mamelones de los dientes, los dos laterales, y pues la encía, ¿verdad? Siempre hay que verlo. Siempre son buenos los enjuajes de agua tibia, sal y más que todo para la inflamación y enrojecimiento de la encía. También, una de las dos veces a la semana, bueno, se pone a agregarle el agua tibia con sal y bicarbonato, lo que es un poquito de agua tibia, sal, y bueno, agregarle por lo menos dos, tres veces a la semana, lo que es bicarbonato, porque quita todo lo que es también el sarro, y limpia toda esta parte de atrás, que a veces no miramos, y limpia lo que es. Bueno, aclara un poquito más los dientes. Bueno, aquí, pues les voy a enseñar este diente, que más que todo es un diente que trae su anatomía, porque a veces no lo miramos anteriormente, ahí se mira lo que son las raíces, la parte de arriba del esmalte, y pues lo voy a enseñar en la otra parte, para que vean, ya que tiene una parte, que no lo miramos y por eso sentimos lo que es dolor. Todo esto es la furca de abajo, está también lo que es el nervio, que es donde está, donde se hace la endodoncia. ¿Por qué se hace una endodoncia? Porque a veces la carie llega en la parte del nervio. Arriba lo primero es el esmalte, y luego es la dentina. Aquí, miramos que están los nervios, las arterias y todo eso, en conjunto en lo que es la pulpa. Esta parte ahí donde miran todos esos, están los nervios, las arterias y todo eso, y eso se llama pulpa. Es donde, si la carie llega ahí, da un dolor un poco fuerte, y ahí está el esmalte, ¿ves? A veces se quiebra y no nos damos cuenta, y por eso es que no se puede tapar. En esta parte están los nervios, la arteria, todo esto se llama pulpa. Todo, 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 todo. Aquí es donde, cuando se hace una endodoncia, se quita todo el nervio, y cuando se quita, queda totalmente limpio. Ahí más arribita es la dentina, perdón, y en la parte de arriba, donde se mira. Aquí es donde se hacen los accesos de pus, cuando generalmente en la punta de la raíz, porque no vamos al odontólogo a tiempo, o porque la carie llegó, se inflamó, llegó el dolor. A veces miramos los accesos de infección y no nos damos cuenta. En esta parte de aquí, generalmente es donde se puede, tiene que limpiar, limpiar y regar, y pues usar lo que son unas pequeñas limas. Claro, todo con sus medidas. Aquí es donde puede llegar incluso en la parte de ahí y limpiar, ¿verdad? Cuando es una endodoncia. A veces solo lo miramos, esto solo lo miramos radiográficamente. Pero recuerden siempre, por eso siempre cuidarse los dientes, porque no solo cuando sentimos dolor. Ahora, lo que estoy viendo aquí es que, bueno, le voy a poner la parte del diente para que miren y que cuiden el diente, porque generalmente no lo cuidamos. Espero que les haya gustado este video.